Esta iniciativa nace el año 2014 con apoyo de las nutricionistas del establecimiento quienes se adjudican un proyecto FOSIS, donde nos ganamos camas de cultivo, una lombricera y un risotrón. En la actualidad ya no es solo un huerto, sino que es un proyecto de educación sustentable donde el huerto se utiliza como una herramienta metodológica. Nuestro proyecto de educación sustentable ha traído múltiples beneficios para nuestros estudiantes desde mejorar su nivel de asistencia cada vez que vienen al huerto. El trabajo y la manipulación con el material concreto los ha hecho mucho más amigables con el medioambiente. Además, hemos mejorado notablemente el vocabulario y la autorregulación de los estudiantes a través de las experiencias de aprendizaje concretas con el medioambiente acá en el huerto escolar. Esperamos que esto continúe en la enseñanza media cuando los niños ya tengan que egresar del establecimiento llevándose como sello de la sustentabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!